¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia que tiene que... Bueno, salió ayer pero no la hice y quería informaros para... por si hay alguno que le interesa Así que espero que lo apoyéis, lo sepáis o no, esta información Lo estáis viendo en la otra pantalla y es que ya se han dado los horarios exactos y acceso de la beta de Destiny 2 El mes que viene podremos probar la secuela de este Superventas de Bungie, ¿no? Como estáis viendo, los jugadores de PlayStation 4 podrán acceder el día 18 de julio en caso de haber reservado el juego O el 21 si tienen simplemente acceso a la beta general Si juegas en Xbox One, empiezas el 19 de julio o el 21 bajo las mismas condiciones En todos los casos, la hora a la que da comienzo en la beta son las 7 de la tarde, hora peninsular española Así que... lo estáis viendo, ¿no? De 18 al 20 beta para PS4 con reserva De 19 al 20 beta para los de Xbox One con acceso anticipado Y consola a la beta abierta del 21 al 23 Y habrá otra beta para PC en agosto, como estáis viendo Así que muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y hasta la siguiente, chao